¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, soy Fernanda Verley y soy mexicana. Hoy vamos a preparar pescaditos enharinados, un platillo típico de la Ciudad de México, capital de nuestro país. Y bueno, se trata de filetes de pescado rebozados en una combinación de harina y agua, se hacen fritos, bueno, son una delicia. Los podemos encontrar en los mercados sobre ruedas o en los tianguis. Ya van a ver, les va a encantar. Hoy es un buen día para poder cocinar, una gran receta de su chef personal, Fernanda Verley, cocinando para usted, la probadera amarás. Voy a hacer medio kilo de pescado. Aquí tengo filete de sierra, también puede ser filete de mojarra, huachinango, cualquier tipo de pescado blanco. Y el filete de sierra lo corté así en tiritas. El filete se tiene que secar con servilletas de papel que quede bien seco para que el rebozado se adhiera bien. Primero vamos a salpimentar los filetes de pescado. Ahora vamos a preparar el rebozado. Aquí hay dos tazas de harina de trigo y vamos a integrar una cucharadita de bicarbonato de sodio, una cucharadita de polvo para hornear y una cucharadita de sal. Ahora vamos a añadir agua poco a poco hasta obtener una consistencia espesa. Ya está lista la mezcla, vean la consistencia. Es como una masa para hacer hot cakes. Vamos a tomar cada pedazo de filete de pescado y lo sumergimos en la mezcla que hicimos. Escurrimos un poquito el exceso y lo freímos en abundante aceite caliente. En los mercados nos los dan en pedazos de papel como este y también nos dan limón y salsa picante de estas embotelladas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver este video. Si te gustó dale like, suscríbete y comparte. Si tienes algún amigo o conocido que es de otro país no dudes en compartirle estos videos porque lo va a encontrar con subtítulos en su idioma. Por ejemplo, si tienes algún amigo italiano y abre el video en Italia, los subtítulos van a salir en italiano. En el canal pueden encontrar una lista de reproducción que se llama Recetas Mexicanas con Subtítulos. Los subtítulos están en más de 20 idiomas. Soy Fernanda Berley y te espero en el próximo video desde México.